En 1929 o 28, me parece que es, deja la publicidad, está en un periódico que también duró poco, y luego vuelve a la Veo de Cataluña, que era el órgano de la Liga Regionalista. Y vuelve, además, pues bueno, llegando a un acuerdo con Cambó, se supone que incluía también la biografía, los tres volúmenes en que se publicó la biografía del propio Cambó, que evidentemente es una geografía, no es una biografía, digamos, sino que es un libro hecho a mayor gloria del personaje. De todas formas, tiene evidentemente su interés. Él también tuvo durante estos años una relación con Juan Marc, lo digo porque son personajes que nos vuelven a llevar a la guerra civil y a los medios de subsistencia de plado durante la guerra civil, porque Marc, bueno, lo acogió durante un tiempo en Roma, también durante la guerra. En todo caso, lo de Marc lo digo porque hay una pieza que une a Marc con Cambó, que es Juan Estelric. Juan Estelric, que era secretario de Cambó, pero que era un hombre, era mallorquín, era también, había sido un hombre de Marc, y por eso Plá escribía en el día de Palma de Mallorca. Estuvo escribiendo también bastantes años allí. En todo caso, lo importante de esto, lo que a mí me parece significativo, es que a partir de aquí la vida de Plá está absolutamente vinculada a la de Cambó. Es decir, él hace lo que Cambó le dice que tiene que hacer. La independencia es una independencia muy, independencia me refiero como periodista, es extremadamente relativa, y en todo caso es verdad que, además el trato que Cambó le daba, hay aquí una comparación, pero antes viene a Gaciel también, Luis, has escrito sobre Gaciel, con cierta polémica, por lo que tengo entendido. Un artículo en revista de libros, de meditaciones en el desierto. Es curioso porque, así como Gaciel era un poco el guía, el maître pensée, por decirlo como se decía entonces, de la burguesía catalana, de la burguesía y por tanto conservadora, más bien catalana, Plá, por decirlo en términos coloquiales, era el machaca de Cambó, es decir, era aquel que, pues bueno, había que hacer eso, había que ir allí, etcétera, y además mal pagado. Hay, por otra parte, un mal pagado según Plá, que probablemente era cierto, además. Cambó era otro que, como Marc y como Berset, lo que pasa es que Berset, como decía Plá, pagaba siempre, y le dio continuidad, además. En el caso de Cambó no fue así. Y hay una anécdota muy curiosa para ver la relación entre Gaciel, que tenía un trato de igual, prácticamente, con, yo no sé, Plá no consta que tuviera carnet del partido, aunque no hacía falta realmente. Gaciel no lo tuvo nunca, al menos es lo que Gaciel dijo. Yo creo que ninguno de los dos lleva a tener carnet, pero bueno, la afinidad con el proyecto de Cambó era evidente. Y hay una anécdota contada por Gaciel, que es que él iba a comer ahí en Casa de Cambó, en la Vía Lalletana de Barcelona, en el ático, bueno, en el ático. Yo he estado ahí y es realmente un lugar precioso que queda todavía, donde está la biblioteca y los papeles de la fundación. Y él iba, cuenta en uno de sus libros cómo funcionaba eso, ¿no? Cambó le llamaba por la mañana y le decía, quiero, en fin, ven a comer. Él entonces, pues, iba a comer, luego se iba al periódico, a la vanguardia, y según Gaciel, bueno, tenía todo un ritual, ¿no?, en cuatro fases, ¿no? Y lo curioso, más que nada, es que dice Gaciel que tenía una cierta malicia, y, en fin, un pelín, un pelín incluso malo, ¿eh?, no únicamente malicia, que, bueno, decía que Cambó, que se comía muy mal, ¿no?, que siempre había pollo, que, que, y eso es curioso, porque es algo muy, muy, muy propio de los políticos, ¿no?, que, realmente, el otro día, anteayer, tuve el placer de presentar el libro de Caetana Álvarez de Toledo en Palma, y Caetana comenta, pues, los que la ha conocido, Rajoy, Aznar, no sé si, Casado, no, no sé si también lo metía en la misma, pero, bueno, son gente que no disfruta, no, Casado era distinto, es decir, es gente que no disfruta comiendo, ¿no?, que la comida es algo, casi, es una parte del trabajo, y ya está, ¿no?, y esto es lo que, lo mismo que decía Gaciel en este caso, pero, bueno, Plano fue nunca invitado a comer en este nido de Vía de la Guitana, ¿no?, en todo caso, esta primera parte, que incluye, por supuesto, todo el trabajo durante la Segunda República, la correspondencia de aquellos años entre Plá y su hermano, indica que Cambó le dijo lo que tenía que hacer, que tenía que propiciar con Lerrux un acercamiento, en estos primeros años, porque Lerrux era el hombre, etc., Cambó que ya estaba en París, porque ya se había ido inmediatamente cuando se proclamaba República, bueno, justo antes, la noche anterior, me parece, cuando el rey, el mismo día que el rey, también se fue, ¿no?, y, por lo tanto, Plá era un hombre que estaba también, no únicamente escribiendo las crónicas que están aquí recogidas, sino también haciendo gestiones, ¿no?, pero gestiones en nombre de Cambó. La famosa historia de la Segunda República Española, que es un libro maldito, que no se ha reeditado, que, bueno, que sacaron el otro día, no hace mucho, el otro día, no, hace ya unos cuantos meses, una edición en catalán que habían encontrado como un original, pero que no coincidía exactamente con el texto castellano, pero, bueno, que es interesante ver que hay algunos cambios, pero que, en el fondo, tampoco son cambios muy sustanciales, ¿no? Plá no quiso reeditarlo, es verdad, no lo incorporó en su obra completa, se sentía un poco, pues, un libro, efectivamente, de subsistencia, incluso Cambó le estuvo riñendo durante bastante tiempo, y dice, oiga, ya se lo ha pagado y usted no lo escribe, ¿no? Al final lo escribió en cuatro volúmenes, eso es muy interesante, por otra parte, le estuvo, parece, dicen en el archivo de, municipal de Barcelona, que arrancaba las hojas del periódico, de sus propias crónicas, ¿no?, para ir trabajando y se las llevaba, o sea, que había allí una colección destruida por el propio, y se llevaba luego, y mientras estaba escribiendo esto. En todo caso, esta es una primera fase. A partir de 1939, sobre todo de 1940, en que él empieza a escribir, a colaborar en Destino, y lo hará hasta 1976, hasta que Pujol compra el periódico, entonces, Plá se larga, y sistemáticamente, además, con un calendario sin fechas, que era su rúbrica semanal, desde este momento, Plá tendrá esta estabilidad periodística, y, curiosamente, y eso lo sabemos a través de la correspondencia, es a partir de entonces que él empezará una actividad clandestina, de orden, sobre todo cultural, que consistirá, sobre todo, a través de gente que conoce, de lo que era la oficina, la oficina de prensa durante la Guerra Civil, gente que conoció allí, pues, bueno, en tratar de soslayar, o superar, o llegar a acuerdos con los censores, que sistemáticamente, no para sus propios artículos, sino para los libros que a partir del año 46 empiezan a publicarse en catalán. Eso es divertido, porque hoy en día les oirán a esos del Instituto de Nueva Historia, y estas cosas allí, y estos que hacen huelga de enseñanza, decir que los libros en catalán estuvieron prohibidos durante todo el franquismo. Lo que estuvo prohibido, efectivamente, es la prensa diaria en catalán. Pero libros, desde el año 46, se volvieron a editar, y entre estos libros, muchos en la editorial selecta. Hay una correspondencia entre Josep Cruzet y Josep Pla, que va desde el año 46 al 62, en la que se ve estupendamente cómo iban trabajando los dos a través de los contactos que tenían para tratar de que determinados libros se pudieran publicar, de que otros no fueran de algún modo laminados, etc. También la correspondencia con Jaume Vicenç Vives, que es otro en quien realmente Pla veía un político del futuro, y que efectivamente murió repentinamente, pero con un cáncer que se lo llevó en tres o cuatro meses, me parece, es una cosa. Pero Vicenç sí que estaba metido como hombre de acción política. Pla no, Pla era, hablaba con él, le daba consejos, etc., pero no pasaba de ahí, pero en cambio comentaba que Vicenç le parecía una persona que podía representar hasta cierto punto, siempre, evidentemente, este catalanismo que él procuraba recuperar también. y además Vicenç estaba relacionado con gente del régimen también y, bueno, digamos, formaba parte un poco de lo mismo. Hay una correspondencia también con Gaciel que, sobre todo, son cartas de Gaciel más que de Pla, pero que también indica durante estos años, hasta que Gaciel murió en el 64, que había ahí un trabajo de algún modo de todos ellos, ¿no?, a través de, pero especialmente de Pla, ¿no?, para tratar de, en fin, de conllevar y realmente Pla, y eso me parece que lo decía Brunet, ¿no?, trabajaba en una, trabajaba en destino en un, parece que tengo aquí la expresión de Brunet, pero que se ajusta muchísimo a Pla, ¿no?, bueno, algo así como que el destino realmente era la revista antifranquista del franquismo, ¿no?, es decir, una frase afortunada porque efectivamente funcionaba así, ¿no?, entonces Pla estaba, también tuvo durante esta época contactos con Tarradellas en el exilio, Pla era, Tarradellas hablaba con él para que Pla le contara qué ocurría realmente ahí, porque Tarradellas tenía una serie de contactos distintos y hacía pues lo que suelen hacer los buenos políticos escuchar a muchos, ¿no?, y a ver, y sacar de ahí, sobre todo él que estaba en el exilio en Francia, pues sacar de ahí conclusiones sobre lo que ocurría realmente en aquel momento en España. En todo esto realmente lo que, durante esta época, a partir de un momento determinado, también Pla empezó a viajar, a viajar mucho a cuenta de destino, muchos reportajes, ahí también hay, evidentemente, gran parte de su forma de pensar, de su forma de entender la política, ¿no?, pero lo que a mí me parece más interesante sobre todo es que fue una de estas personas que facilitaron, la democracia a partir de la muerte de Franco. La facilitaron desde dentro en la medida en que, primero, Pla tenía un terror a la revolución, la vivió, estuvo a punto, además, de ser asesinado, lo fueron a buscar cuando afortunadamente ya no estaban, lo mismo le ocurrió a Gaciel, por cierto, generalmente los de la FAI, los anarquistas que en aquel momento controlaban en Cataluña, prácticamente, y él cuando llegó a la transición por un lado y se ve en su dietario por un lado tiene una satisfacción sobre lo que ha sido el proceso pero siempre un temor tremendo a que esto se desbarate y empieza, por ejemplo, cuando hay es la famosa comentario sobre Pujol que está en su último dietario, que me dice este señor viene aquí a decirme que hay que impulsar la socialdemocracia sueca y que yo sepa no hay ningún sueco en España. Pues bueno, él tenía realmente la sensación de que bueno, que aquello podía acabar mal y murió en el 81 no diría yo convencido de que acabaría mal pero sin estar del todo seguro de que aquello además murió bueno, pues dos meses después del golpe de estado de Tejero porque él murió en abril y lo de Tejero fue en febrero 23 de abril sí pero bueno también es verdad que en aquel momento él estaba ya bastante bastante out y en la última fase bueno y ya para terminar porque además que me debo estar extendiendo mucho que es realmente bueno la responde al patrón de pequeño burgués liberal digamos absolutamente decía él que doblado de un pequeño propietario rural pero bueno es verdad pero de todos modos el padre se arruinó y lo único que quedó es la la hacienda por algún modo el más el famoso más pero evidentemente así como otro que se definía así Manuel Chávez Nadales era un pequeño burgués liberal pero digamos progresista por ponerle un nombre un adjetivo quiero decir en el caso de Plá evidentemente era conservador es decir Plá era un hombre que por ejemplo consideraba tiene un artículo en el año 42 que es muy revelador que dice porque soy conservador que consideraba que realmente la naturaleza ya se bastaba y se sobraba para destruir todo lo que podía y que la función del hombre era tratar de conservar todo lo que pudiera conservar y que por lo tanto y a eso él también entendía que era la función de la cultura de la civilización etcétera pero nunca sin grandes esperanzas pero en todo caso decía la memoria la memoria es fundamental es decir ponía el ejemplo de la no acuerdo si era el Partenón destruido o algo así de la falta de ese legado cultural que había que mantener también desde este punto de vista es significativo supongo que Luis lo comentará luego en parte ese shock que tiene él cuando llega a Nueva York cuando ve aquello y cuando aparte de la famosa pregunta y esto quien lo paga el comentario muy significativo decir que efectivamente Estados Unidos ha llegado a lo que era la máxima expresión del capitalismo algo que él había visto sobre todo en Inglaterra desde su empirismo nunca fue un racionalista sino más bien un empirista un escéptico entonces tenía realmente a Inglaterra como modelo y cuando llega ahí pues ve que realmente lo que era ya ese legado se lo encuentra ahí en Estados Unidos como máxima expresión de lo que el capitalismo que para él era evidentemente la la apuesta que tenía que hacer la humanidad en realidad él consideraba que los únicos políticos en los que confiar eran los o los buenos políticos en aquellos que defendían la propiedad privada y la libertad lo cual evidentemente es el capitalismo y en bueno y es digamos también una referencia de de su forma de pensar yo creo que ya para acabar digamos la intervención Plas un hombre de su siglo un hombre que quedó muy marcado por las dos guerras sobre todo por la segunda guerra mundial y por la guerra civil básicamente también por la lo que vivió de joven en Barcelona los atentados todo todo lo que era en aquel momento también los enfrentamientos y la violencia es algo que le le ha aterrorizado es una persona que incluso la guerra civil lo máximo que llegó a hacer pues fue tomar datos en el puerto de Marsella de las matrículas de los buques republicanos y poco más es decir se le ocurrió en ningún momento ni creo que a nadie se le ocurriera pedírselo pero bueno se le ocurrió digamos alistarse es verdad que ya era mayorcito pero tenía 42 años tampoco era tan mayor sí que sí que evidentemente estuvo con la oficina de prensa del franquismo pero siempre desde una posición de creer que todo esto iba a pasar un día y se podía reconstruir cuando vio que aquello no se podía reconstruir pues entonces fue este encierro este encierro final su visión del mundo realmente siempre fue una visión pesimista pero por pesimista realista también es decir alguien que veía lo que había vivido y lo que tenía digamos lo que tenía adelante y nada más si les parece ya acabo aquí y luego si hay algo ya lo comentamos gracias muy bien pues a todos buenas tardes en mi lugar muchas gracias a tú por a lo que hace ya por su madre invitación para que participase en este en esta reunión antes de seguir quiero dar las gracias a Saber Pericay por su estupenda exposición que yo creo que ha sido muy muy interesante y muy ajustada aquello con lo que hoy estoy de acuerdo de forma que me ha gustado vamos yo creo que me preguntó el profesor Castellas si me apetecía hablar de economía y las ideas económicas de de Pla o las aficiones económicas de Pla le dije que sí es un tema que a mí siempre me ha me ha interesado y divertido he escrito algunos articulitos sobre sobre las ideas económicas de de Pla pero es un tema poco poco conocido antes de empezar yo comentaba que que aunque muchos de entrada se sorprendan Pla escribió un ensayo sobre Keynes no un ensayo político o filosófico sino económico eso tiene seguramente una explicación pero la daré después quiero decir que se sabe que Pla estaba interesado en la economía pero no se sabe hasta qué punto y era un punto muy elevado bastante amplio Pla fue un escritor yo creo que no fue novelista no fue poeta no fue historiador no fue ensayista filosófico pero fue no fue todo eso y lo fue porque se ocupó de todo realmente escribía sobre personas sobre cultura sobre historia sobre situaciones curiosas escribió realmente de todo y nos dejó no sé muy bien si hay que decir 30.000 o 40.000 páginas pero de ese orden 30.000 30.000 pero bueno no estaba todo han ido apareciendo es decir que escribió era un escritor incansable realmente incansable para morirse y dejar esa cantidad de páginas hay que escribir todos los días y bastante me da la impresión de forma que era un escritor incansable y era una persona de una inteligencia poco común yo creo que aparte de ser cultísimo y leer como decía todo lo que podía yo creo que yo creo que Pla era de una inteligencia verdaderamente muy notable leyendo y eso es fácil muy fácil de percibir leyendo el diccionario Pla de literatura de Valentí Puch uno se queda asombrado de lo que este hombre había leído y lo que este hombre había entendido y lo que este hombre había deglutido y digerido y elaborado tiene en ese diccionario yo nunca he contado cuantas entradas tiene el diccionario pero tiene muchas de veces varios cientos para que de la obra de alguien se pueda hacer un diccionario como el estupendo diccionario que ha hecho Valentí Puch realmente ese alguien tiene que ser alguien muy leído muy inteligente y muy penetrante en muchas cosas o sea el personaje realmente es excepcional y una de las una de las cosas que le hacen excepcional es precisamente su interés por la economía yo voy a hacer una exposición basándose basándome y pido perdón por las citas que hago de PLA en mis artículos básicamente dos artículos que publiqué uno en 2012 y otro en 2003 ya hace mucho tiempo me parece que es la forma más eficaz y más clara y más breve de que pueda explicarse pueda entenderse el interés de PLA por la economía y que es de todo lo que la economía significa lo que de verdad le apasionó entender lo que de verdad quería entender yo publiqué en en 2012 un artículo en revista de libros pero en ese momento revista de libros no tenía no se producía tenía artículos para publicar pero no podía publicarlos porque ya no tenía la edición digital y aún no tenía aún no tenía la digital y ya no tenía la edición papel y entonces durante unos unos meses publicamos artículos en un suplemento cultural de ABC es una fase que duró muy poco pero es así entonces este artículo que voy a usar para citar cosas que dijo PLA se publicó en mayo del 12 en un suplemento cultural de ABC digo que cuento que en la segunda edición de Madrid un dietario Madrid 1921 un dietario PLA dice dice lo dice en la edición del año 57 no en la edición original del libro es decir que es un añadido posterior eso ocurre en los libros de PLA como Javier sabe seguro con frecuencia hay cosas que uno dice que barbaridad que penetración que anticipación bueno que lo añadió después claro eso pasa con frecuencia por ejemplo en el cuaderno gris y aquí pasa con toda la realidad esto que voy a leer no está dicho no está impreso en la edición del 21 sino en el año 57 pues en el año 57 creo que el libro es del 28 bueno el 28 pues bueno sí 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 21 es el 28 sí sí pero esto no está en esa edición no está en la edición original creo que está en el 29 creo que la yo tengo la edición original de Martín un dietario y es del 29 bueno está acabado el 28 efectivamente sí o sea que en fin que esto que voy a leer no lo escribió PLA el año 28 sino el año 57 o 56 pero mucho después de todos modos dice lo siguiente cuenta que yendo en tren que viene de Madrid con su amigo Joan Crexell reflexionando sobre los paisajes que habían visto en las incidencias del viaje pensó decirle hay que ponerse a estudiar economía no entendemos nada de lo que está más allá de nuestras narices bueno entonces eso es algo que seguramente no lo dijo el año 21 o 28 pero que lo pensó y al final salió en uno de sus en uno de sus libros ¿no? y yo añado en ese momento añado después de contar esto que dice PLA considerar irrelevante o asumir de forma displicente o desafiante la propia ignorancia económica ha sido a lo largo del siglo XX y lo sigue siendo la actitud de muchos políticos e intelectuales que opinan sobre los males de la sociedad casi siempre capitalista y sus remedios esta actitud no sólo no se ha corregido con el descrédito del marxismo sino que se ha acentuado como si se dijera si el catecismo marxista que tenía una teoría económica detrás aunque fuera fallida no es válido para entender y guiar la evolución social e histórica entonces nada puede serlo sería muy larga digo yo casi interminable la lista de escritores científicos políticos de todos los partidos filósofos jerarquías de todas las iglesias famosos periodistas y artistas de todas las disciplinas que han sido analfabetos económicos ignorantes de que lo eran o a los que su analfabetismo aún reconocido no ha causado preocupación ni ha sido obstáculo para que emitiesen opiniones tajantes sobre las más revisadas cuestiones económicas bueno pues entonces he hecho esta incursión en lo que dijo Plag y en lo que yo comentaba para indicar que realmente es muy raro encontrar un escritor bueno o malo incluso buenísimo consciente de que no sabe nada de economía de que no entiende lo que significa la realidad económica y eso le permite decir cosas disparatadas con total tranquilidad y total en fin confianza en que está diciendo algo que es adecuado ¿no? yo creo que la inquietud económica la inquietud por entender la economía de Plag debió ser algo muy temprano en él porque esto es una cosa muy profunda como vamos a ver enseguida debió ser algo muy temprano pasa que tomó su tiempo el elaborarse y el producir algo ¿no? ¿cómo ¿cómo logró Plag este conocimiento? ¿fue porque estudió mucho? yo creo que no quizá leyó por supuesto es posible que leyese algún libro de Keynes el que le indicase a Joan Sardá ahora hablaré de Sardá pero yo creo que básicamente fue la vida fue la reflexión sobre la realidad en la que él vivió y que él conoció en primer lugar es la experiencia en Alemania la experiencia de la hiperinflación en Alemania él estuvo en Alemania y estuvo en Berlín de corresponsal entre el 23 y el 24 y allí le tocó vivir los meses más duros de la hiperinflación con una historia muy graciosa que él cuenta que si tengo tiempo luego la podré comentar él estuvo en Berlín en los momentos más difíciles de la hiperinflación cuando se llegaron a imprimir billetes de marcos tengo aquí una fotocopia de uno de ellos si lo quieren ver de 100 billones de marcos billetes de 100 billones de marcos 100 billones de billones de marcos está aquí el billete si lo quieren ver es muy divertido verlo y hubo un momento en que un dólar se cambiaba por 4,2 billones de marcos un dólar usa se cambiaba por 4,2 billones de marcos en ese momento claro el pavio de moneda desapareció y hubo que hacer una reforma monetaria porque eso ya era imposible de seguir pero Plá esa reforma ya no la vivió se marchó antes él lo conoció quedó horrorizado porque entendió bien las consecuencias de ese desastre monetario les voy a leer ahora dos parrafitos de Plá recordando su experiencia alemana esto esto es otro artículo mío que se publicó el año 2003 creo que se publicó luego podemos hablar de cómo se publicó porque aún no está del todo publicado en ningún sitio pero este se publicó en parte bueno entonces leo las dos referencias de Plá a su experiencia sus recuerdos de la hiperinflación en Alemania me di cuenta de la importancia que tiene la moneda el precio de la moneda en la vida humana no puede haber ninguna forma de moral si la moneda no es fuerte y si no sirve para mantener la alimentación de la gente Alemania en la época de la república de Weimar fue una jungla llena de bestias feroces la mala moneda y la inflación mueven los regímenes políticos el descenso de la lira bueno habla de lo mismo parecido con menos intensidad en Italia incluso dice la moneda mala la mala moneda el desastre monetario afecta incluso al arte y Plath piensa que el expresionismo alemán fue la tendencia pictórica de la inflación monetaria del dolor inmenso que produjo esa inflación por la eliminación en la vida humana de toda belleza lo repitió muchas veces de diferentes modos pero la fórmula más contundente y por eso la más citada es esta de Plath el precio de la moneda es el fundamento de la moral práctica que es la única que existe cuando una moneda se deteriora la golfería se extiende de una manera vasta indeluctable y terrible como señala Valentín Puig en Lombo de la BRIC Plath se atrevió a manifestar su admiración por Olivera Salazar y su régimen debido a su política de estabilidad monetaria a ultranza sabiendo muy bien claro lo que significaba lo que eso significaba y como se había recibido en el ambiente intelectual de España en los años 60 y 70 eso en cuanto a sus recuerdos como aprendió como interiorizó de un modo intensísimo la importancia de una moneda estable de una moneda sana y la importancia de evitar la inflación naturalmente la inflación la inflación soportable la inflación insoportable la inflación en Alemania en los años 20 fue claro insoportable el segundo punto es el segundo punto es junto con la necesidad de tener una estabilidad monetaria no tener hiperificación el segundo punto era la importancia de los mercados libres y por eso la importancia del capitalismo un capitalismo lo menos intervenido posible y esta convicción que era ya potente antes de la guerra civil española se reforzó y se consolidó aún más y aún se hizo más extrema con la guerra civil una de las mejores maestras de PLA el viejo autobús tiene algunos pasajes geniales realmente geniales en mi opinión en defensa de la libertad de los mercados y el sistema capitalista sobre esto voy a leer otros dos parrafitos de PLA primero sobre el sistema capitalista que el régimen capitalista es caótico desordenado irracional caprichoso dilapidador es una verdad literal axiomática indiscutible la región capitalista es además un régimen de puro capricho y por lo tanto doloroso cruel triste la región capitalista es todo esto y aún muchas otras cosas más desagradables nosotros podríamos pasar toda la noche acumulando maldiciones pero yo creo que estas expectivas demuestran la absoluta necesidad de defenderlo al capitalismo y mantenerlo en todos los terrenos el capitalismo es irracional caótico incomprensible desordenado caprichoso injusto doloroso triste absurdo exactamente como la naturaleza y la vida vida y el capitalismo es todo un mismo vino y después dice el deseo de detectar leyes históricas ha llevado a mucha gente a concebir capitalismo y socialismo como sistemas globales diametralmente opuestos entre sí pero no hay comparación posible el capitalismo se desarrolló espontánea y erránicamente a partir de la expansión del comercio nadie lo planeó y no tuvo necesidad de ninguna teoría omnicoprensiva mientras que el socialismo fue una construcción ideológica en última instancia el capitalismo es la naturaleza humana en acción es decir la codicia de los seres humanos actuando en libertad mientras que el socialismo es un intento de institucionalizar e imponer por la fuerza la fraternidad parece obvio a estas alturas que una sociedad en la que la codicia es la principal motivación de los seres humanos y a pesar de todos sus aspectos repugnantes y deplorables es incomparablemente mejor que una sociedad basada en la hermandad obligatoria ya sea en el socialismo nacional o en el internacional y después esto es lo que dice sobre el capitalismo yendo a digamos la esencia del asunto y después sobre los mercados sobre los mercados dice lo siguiente dice lo siguiente esto ya en gran parte viene de viaje en autobús en uno de sus paseos que cuenta en el viaje en autobús es un libro que me pasa como a ti me parece yo ya me he leído unas no sé doce veces no todo entero pero partes del libro es un libro genial en uno de sus paseos se detiene a comentar con un conocido el reciente y ostentoso enriquecimiento de un carnicero de la zona donde él vivía y le dice a su acompañante le dice a su acompañante y si ya comprendo desde que dejaron en libertad a la carne habrá ganado unas pesetas y aquel el carnicero responde hablando de otro que hombre fue antes cuando la tasa cuando la tasa que los ganó los ganó cuando estaba tasado el precio de la carne no libre desde entonces se entiende desde el fin de la tasa de la carne no hace más que quejarse el otro carnicero los cupos ya habla los cupos las preferencias autárquicas los monopolios aunque sean pequeños son los componentes clave de esa economía cuyas reglas de juego no vienen del mercado sino de la política aunque fuera una política muy miserable de muy miserable alcance de la policía del fisco de las influencias y los despachos de la administración que vigila y supuestamente controla todo la clave de los buenos negocios no está en soñar fantasías y cosas de poca base como se hacía antes cuando había libertad sino soñar concentraciones monopolios compactos utilizando el interés nacional como cemento armado y sigue tiene en el Viaja en autobús tiene un capítulo que es de lo más estupendo del libro se llama Misterios fisiocráticos y está dedicado a los extraparilistas los que traficaban de modo ilegal con los alimentos básicamente que tenía un precio tasado y dice Pla los fisiócratas decían los elementos que se dedican a acercar las cosas del productor al consumidor merecen nuestro aplauso ahora es todo al revés dentro de muy poco aparecerá un control la consigna del momento es no pasaran tampoco cree Pla en la letanía común contra los intermediarios después de referirse con ironía a los economistas aparentemente candorosos que combaten a los intermediarios dice lo que encarece las cosas han dicho es que pasan por demasiadas manos suprimamos los intermediarios y la vida se hará más barata hemos suprimido los intermediarios y sin embargo las cosas son cada vez más caras cuando los mercados no son florecientes la vida es abundante cuando los mercados decaen el hambre para la mayoría está a dos pasos y en un artículo de ya del año 45 que se titula una profunda bobada dice el señor que se encarga de todo es el estado se ocupa de las primeras materias de las segundas materias y de las terceras materias se ocupa de precios y clientes de jornales y subsidios de horarios y fletes es una delicia nosotros lo único que hacemos es rellenar unos papeles y al final cobrar y dice cada día son más visibles las ilimitadas intervenciones del leviatán moderno implantan el socialismo con todas aquellas ilusiones que habían leído en los libros para asentar nuestra felicidad en el granito más puro resucitaron las doctrinas económicas de la edad de piedra y crearon la autarquía yo no sé qué va a ocurrir en la lucha contra la libertad y el capitalismo lo cierto es que implantar el socialismo y caer en los defectos más absolutos de aquello que se trataba de enterrar fue todo uno luego se refiere un poco a Europa y lo que pasa en Europa con el socialismo la lucha entre el socialismo y el capitalismo con estas citas me parece que está claro lo que pensaba sobre el capitalismo en comparación con el socialismo y sobre la necesidad de disminuir la intervención del Estado al mínimo y dejar los mercados lo más libres posibles que funcionasen del modo más libre posible he hablado de la necesidad de la estabilidad que la elaboró y pensó sobre la estabilidad monetaria la lucha contra la deflación sobre el capitalismo frente al socialismo y la necesidad de que los mercados fuesen libres lo más libres posible y lo menos intervenidos posible y el tercer punto es Keynes ya llegamos a Keynes yo creo que aquí mientras que lo primero me parece a mí que lo obtuvo que fue una deducción de Pla motu propio por su vida y por su experiencia en la realidad yo creo que esto que su atención por Keynes aquí ya aparece Joan Sardá Joan Sardá era un catedrático de teoría económica que fue director de servicios de estudios del Banco de España fue el primer director de servicios de estudios que cambió de servicios de estudios del Banco de España y que trajo a Banco de España a Ángel Rojo y fue de repente el que montó el nuevo sistema de estudios en el Boletín Económico del Banco de España todo eso lo hizo se hizo después pero lo impulsó y le dio el empujón necesario Sardá Sardá tuvo más otra intervención muy muy importante era uno de los autores quizás no el único pero uno de los autores intelectuales del plan de estabilización del año 59 que como todos sabéis pues fue digamos el gran cambio en la política económica del franquismo hay un antes y un después del año 59 España empieza a modernizarse y a ser un país digamos que puede pensar en ganar en ganar distancia con Europa y y y y y parecerse cada vez más a Europa a partir del año 59 es donde queda lugar pues los años 60 que fueron años entre el año 60 y el año 62 y el año 74 España tiene tasas de crecimiento pues como un tigre asiático como Singapur más o menos que es lo que cambió España esos 12 años cambió en España de modo radical evidentemente eso se hizo al amparo y en el marco establecido por el plan de estabilización entonces en ese en ese ahí es cuando yo creo que Sardá bueno Plá era muy amigo de Sardá tenía por él un respeto realmente reverencial yo creo que era la persona que más respetaba y admiraba en el mundo porque Sardá le había explicado lo que significaba Keynes lo que era Keynes la idea básica es le explicó básicamente el que Keynes que era un defensor no era socialista absoluto era un defensor del capitalismo se había dado cuenta de que había un problema que había que resolver que era el tema del paro el tema del desempleo y que el modelo clásico una pieza fundamental del modelo clásico del patrón oro pues era peligroso porque no tenía no sabía reaccionar ante el problema del paro y que el problema del paro es lo que podía no sólo digamos afectar gravemente al funcionamiento del capitalismo sino que podía llegar incluso a a derruirlo a hacerlo imposible de funcionar porque se dio cuenta Keynes y también lo entendió perfectamente me imagino que profesorado por Sardá que mientras que otras mercancías y otros servicios pueden subir y bajar de precio subir y bajar de precio los salarios es muy difícil porque se plantea problemas políticos insolubles en muchos casos o muy difíciles de resolver entonces se dio cuenta de que todo esto lo hizo lo pensó estoy seguro por la influencia de Sardá y por las explicaciones de Sardá tenía otros amigos también muy buena posición en Madrid Ortínez que fuera el director del IEM o Fabián Estapé en el plan de desarrollo pero aunque era amigo suyo no tuvieron en absoluto el papel de Sardá que era un gran profesor un gran catedrático y eso mismo imponía respeto a Plan hizo un viaje con Sardá a Estados Unidos y recuerdo más que ahora no recuerdo en qué libro lo he visto hay un momento en que están en Washington viendo el edificio de la Reserva Federal como quien vio una catedral un lugar sagrado entonces le dice Sardá eso es la Reserva Federal entonces pues se queda la Virgen aparecida una cosa maravillosa de ver entonces le explica a Sardá cómo funciona la Reserva Federal y claro lo recuerda como un momento de su vida estupendo realmente porque ha entendido dónde las cosas se hacen estupendamente bien en materia monetaria porque la causa básica es que la Reserva Federal es enteramente independiente del gobierno no tiene mandato del gobierno ninguno ni puede tenerlo y por consiguiente la Reserva Federal organiza la política monetaria con más o menos inflación más o menos tipo de interés según entienden sus técnicos y eso le pareció claro pues que era la solución eso era naturalmente en fin la solución entonces por eso hace un comentario pues en fin está encantado de ver aquello y le parece algo es importantísimo ¿no? entonces Plá entiende lo que significa Keynes insisto que todo eso no es su experiencia personal yo creo que eso fue todo guiado por Sardá y curiosamente no solo aprende de Sardá sino que escribe un ensayo sobre Keynes que publica el año 55 bueno es del año 55 no sé dónde lo publicó están sus obras completas pero yo no sé dónde lo publicó aún no lo sé yo mencioné este artículo de Keynes que es bastante largo y es bastante está está muy bien para alguien que no estudiaba teoría económica y que estoy seguro que todo lo que pensaba y entendía era por eso lo había explicado Sardá está realmente muy bien es un artículo estupendo están las obras completas creo que es el está en el volumen 30 me parece ahora no lo acuerdo en qué volumen está exactamente bueno entonces es bastante largo es bastante largo y entonces voy a leer solo dos parrafitos que revelan por qué le pareció tan importante en sentido político también a a a a Keynes dice leo lo que dice Plá no lo que digo yo Keynes vivió toda su vida obsesionado por un problema el paro Keynes quería que la desocupación el paro tenía una razón y una causa era debido al sistema mismo toda la vida Keynes se llamó liberal pero Keynes fue un liberal sui generis esto es Plá que lo dice fue un amigo del SFR siempre consideró que la libertad económica es tan importante como la de pensamiento expresión o de creencias es una libertad sagrada pero la libertad económica está amenazada por el despotismo del socialismo de Estado para salvar en la medida de lo posible la libertad económica no hay más que un camino aplicar la teoría del mal menor recortarla un poco para salvar lo que pueda ser salvado el dirigismo es un mal pero es preferible un poco de dirigismo sobre todo si es inteligente y está basado en la realidad económica que la total pérdida de libertad devorada por el socialismo de Estado entonces yo me quedé muy impresionado cuando vi este ensayo sobre Keynes de Pla porque aquí he seleccionado un párrafo digamos fácil de entender de lo que él quería decir pero es que tiene unos párrafos sobre la igualdad entre arro e inversión que no es tan fácil de entender porque además en la teoría general de Keynes es de lo más confuso que hay es quizás lo peor explicado pero yo creo que Pla lo explica muy bien supongo que también siempre con la ayuda de Sardá pero lo explica muy bien pero en fin lo que quiero decir es que Pla estaba tan interesado entender esto que yo creo que este ensayo sobre Keynes lo hizo para él mismo como alguien que hace algo para mejorar su conocimiento para estar seguro de que entiende lo que está diciendo que entiende de repente lo que dice Keynes entonces a mí me parece que porque yo no sé dónde lo publico no estoy seguro de que lo publicase en ningún sitio yo aún no he podido saber dónde lo publicó pero está en el volumen creo que es el volumen 30 en las obras completas lleva fecha de año 55 55 sí entre partes se pone 1955 igual no lo incluyó hasta las obras completas vamos a ver un segundo es que no quiero hacer perder tiempo a nadie yo creo yo creo sí sí no 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 bueno bueno la obra completa catalana estará traducido lo digo porque probablemente sí 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 no no 55 55 ah vale vale sí sí 55 sí sí lo digo porque si es unas notas que él no esto es un ensayo completo en forma de ensayo comienzo y fin no es una nota no es un ensayo como para publicar pero está incluido las obras completas pero yo no sé dónde lo publico realmente no nunca lo he sabido es que quiero saber vamos a ver y está escrito realmente por Plá o Sardá no 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 le digo por una razón está en su obra está en su obra claro hay un hay un uno de estos homenotes de Plá el de el de Godó me parece que Plá le que lo escribió Gatiel porque conocía mucho y Plá le dijo no mejor esto lo hace su y yo lo digo no lo digo simplemente porque en aquel momento pues y no no se puede descartar aunque evidentemente es un caso distinto sí está en el tomo vamos a ver 52 creo que es el volumen 33 el 33 pero si no es el 30 en fin está por ahí sí sí el 73 sí sí bueno entonces ya he acabado yo yo creo que yo creo que he repasado digamos he repasado primero lo sensacional es que un escritor de la categoría de Plá y de su cultura inmensa sea consciente de que no sabe de economía de que no entiende de economía y eso no solo no lo deja indiferente sino que le molesta quiere entender quiere comprender la economía quiere comprender qué pasa en la sociedad con las cosas económicas porque a veces hay crecimiento porque no porque a veces hay paro porque no porque sube los tipos de interés quiere entender todo eso y sabe que no lo entiende y está preocupado por entenderlo y se esfuerza por entenderlo eso ya es algo muy importante cuando uno oye las cosas que oye no solo en España en todas partes de personas que no tienen ni idea de economía y que opinan con toda libertad las cosas más complejas en fin con toda tranquilidad y luego los tres asuntos en los que él se ocupó él se ocupó de entender él quiso entender la estabilidad monetaria y lo que es la hiperinflación y la hiperinflación eso lo entendió por su experiencia personal en Alemania luego quiso comprender la comparación entre socialismo y capitalismo y la importancia de los mercados libres y bueno y eso también es su experiencia personal su vida, claro y finalmente su amistad con Sarda le permitió entender lo que Keynes significaba en una entrevista y con esto acabo en una entrevista que le hizo Pániker Salvador Pániker en el año 65 que no es que sea muy interesante pero en fin hay un momento en que Pániker le dice que le diga para los prosagios así más que él considera más importantes de la historia de la humanidad y curiosamente dice pues hombre Lenin por ejemplo luego dice Marx también y bueno bueno y Keynes o sea que ahí ya rectifica un poco en fin yo con esto he terminado solo insistiendo una vez más en que realmente a mí lo que me me parece asombroso y es un caso único yo no conozco ningún otro escritor importante en español ni europeo ninguno que sea consciente de su ignorancia económica y que la quiera superar y que lo reconozca y lo diga abiertamente eso me parece admirable indica simplemente que que Plá era realmente muy muy inteligente muchas gracias a Xavier Pericay y a Luis María Linde por sus ponencias estas fantásticas intervenciones que han ayudado de algún modo a ese perfil político de Plá y a ese perfil también de Plá como conocedor de la economía en todo caso todos ustedes saben que Plá estudió derecho en la Universidad de Barcelona y además también en época pandémica ¿no? como afortunadamente en esa época no existía internet pues las clases se suspendieron se fue a su pueblo no había clases online y por tanto pudo dedicarse a otros ministerios que seguramente fueron más más provechosos de hecho en la obra aquí me permitirán en la obra de Plá no la he leído completa por supuesto bueno en mi caso no pero el Plá jurista aflora poco aflora poco de hecho Plá en esto es claramente catalán en el sentido de que el único jurista que tradicionalmente en Cataluña ha merecido un mínimo respeto ha sido el notario es decir el resto el resto de ocupaciones jurídicas en Cataluña y ahí ya viene ¿no? esa falta de tradición opositora que hay pues ha sido la figura del notario y entonces ahí hay no sé diríamos en qué pues esas son las obras completas pero no recuerdo el volumen aparece una referencia ¿no? al importantísimo rol del notario en lo que es la configuración del paisaje del Alan Porda ¿no? porque el notario es el periodista exacto en el que refiere no, quiero decir que el intrés el intrés no quiero decir que es seguro que en Plá hay una fascinación por el hecho de que alguien lleve ahí las cuentas exacto de lo que está ocurriendo ¿no? aunque sea en un ámbito concreto ¿no? que dé fe de esto que dé fe de aquello esto es fundamental y estoy seguro que por ahí va la cosa ¿no? todas formas permíteme una cosa sobre esto del derecho yo creo que Plá no llego a estudiar nunca derecho bueno tiene las notas sí, pero sí, sí quiero decir que nunca tuvo él así lo dice interés por la carrera porque se pasaba las horas en el Ateneo escribiendo bueno, tiene o sea e incluso creo que no hay constancia de que es sacar el título sí, bueno yo he visto el expediente ¿sí? con el título sí, sí bueno, el título no lo sé o sea el expediente con todas las asignaturas no, aprobadas sí, sí, sí no, no hizo exámenes hizo exámenes finales en muy poco tiempo y sacó la carrera pues bueno lo que sí es verdad es que la coincidencia esta con la gripe es un artificio literario también es decir no es no coinciden las fechas reales del primer cuaderno gris sino en el cuaderno gris que él reconstruye luego porque le interesa y no me acuerdo muy bien que es que empezar con el día de por el día de su cumpleaños me parece el 8 el día de la mujer de marzo exacto el 8 de marzo del 18 exacto y entonces no me acordaría muy bien cómo encaja una cosa con otra pero le iba mal digamos entonces él sitúa el inicio o sea lo que fue la suspensión del curso en una fecha que no es la real bueno pues entonces bueno en todo caso coincidimos y vemos todos que Pla era una persona de notable inteligencia una persona observadora yo pienso aquí también en ese que me sorprendió mucho cuando lo leí en el viaje a Israel cómo detalla todo el tema del sistema de irrigación que hay allí una cosa fascinante bueno y por tanto escéptico en lo político y liberal en lo económico bueno dicho esto si les parece abrimos un turno de intervenciones si tienen alguna pregunta sí Armando por favor primero muchísimas gracias porque yo conozco muy poco al personaje y ha sido muy ilustrativo y me han trabanas de leer o sea que este es el objetivo y así que gracias la pregunta es muy elemental por mi ignorancia es por lo que han hecho de su modelo político y económico que Tarradella se ha dado con él que influencia real tuvo durante la transición del modelo de pensar España en el franquismo tardío en Cataluña cuáles fueron sus ideas conductoras su preocupación más notable en ese momento para un futuro en España yo creo que lo que hay es el último dietario que es el único escrito además directamente en el momento en que se publica que es el año 76 y allí las referencias digamos un poco lo que comentaba yo antes es decir allí hay un temor constante a que los políticos vuelvan a estropearlo todo yo creo que él es alguien que facilita a través durante todo digamos el franquismo facilita la llegada de las libertades con lo que sobre todo en relación con la cultura catalana que es donde sume más pero también de forma general pero en el momento en que se produce claro es que la transición eran atentados era permanentemente para un hombre que había vivido lo que lo que había vivido claro que no fue un camino de rosas bueno esto lo sabe todo el mundo pero claro no lo podemos ver luego con la perspectiva de lo que lo que ha supuesto de la democracia que viene después pero en el año 76 como mínimo que es el de hay un poco más luego publicado pero yo no recuerdo tampoco demasiada vinculación con lo que estaba ocurriendo es decir solo un poco lo que decía antes la anécdota esta de Fusol el viaje que hace a Madrid todo esto aparece en el último en el último dietario pero juicio los juicios sobre todo evidentemente una cosa que le preocupaba enormemente el dinero la tenía dinero fuera en Suiza y entonces cuando por ejemplo la revolución de abril también tenía en Lisboa y claro entonces él empezó ahí a pensar y también en el colchón de casa eso lo encontraron ya cuando bueno cuando murió pero ahí sí que efectivamente él empezó a preocuparle el asunto porque pero tenía el dinero fuera porque no se fiaba para nada de de tener él no no iba a meter el dinero en un banco español o sea esto clarísimo o era el colchón o ya era Suiza o ya era Portugal en Portugal porque estaba su hermano que trabajaba en no me acuerdo en qué empresa la Alston que es donde había trabajado en para Flusel pues ya desde hace muchos años se había trasladado a Lisboa a una sede que tenía la empresa en Lisboa y el hermano estaba ahí entonces el hermano era el que le iba imponiendo digamos el dinero que le pasaba bueno y luego lo de Suiza era Ortínez básicamente que es una persona fundamental también en la en la historia de Pla y otros que podían salir salían al extranjero y aprovechaban el viaje para él les daba el dinero y quiero decir que realmente él siempre tuvo con respecto a lo que podía ocurrir en España incluso en estos años o precisamente en estos años porque veía que bueno el comunismo le aterrorizaba y tuvo siempre un temor cuando no un miedo un pavor a lo que pudiera ocurrir pero por eso decía antes que por un lado toda su su trayectoria digamos durante el franquismo es una trayectoria que ayuda realmente a la evolución a la reforma política sea una pequeña medida pero que colabora en ello pero cuando esta llega él empieza a ver que esto va a acabar mal y ya está entonces vienen vuelven los recuerdos y bueno son años de asesinatos bueno no hace falta que lo recuerde y todo esto a él le producía y luego el nivel de los políticos con los de izquierda no tenía pase pero con Puzal que se supone que era un poco el heredero de esa liga pues bueno entonces el comentario que hace es este que he comentado yo antes sobre la socialdemocracia y los huecos y esto está en este último diotario precisamente en el del del año 36 ¿quieres decir algo? bueno yo no tengo casi nada que añadir nada que añadir en realidad a lo que ha dicho Javier Pericay salvo recordar algo que todos sabemos perfectamente que Pla me afectó siempre simpatía por Tarra de Jazz y ninguna simpatía por Puyol eso es resumiendo yo sé alguna anécdota pero como no soy testigo presencial pues no voy a contar en una el año 79 80 o 77 no sé en qué momento pero ya ha muerto Franco por supuesto ya en transición se cruzan una escalera Puyol y Pla Pla salía de una casa y Puyol entraba y parece que me han contado no puedo estar seguro de que es verdad porque yo no estaba allí me lo han contado alguien que creo que me ha contado ahora algo que es verdad pero y que al cruzarse por la escalera en vez de saludarse y ya está pues Pla le dijo unas palabras no muy amables a Puyol y que Puyol pues no hizo caso y se marchó pero que Pla aprovechó que estaba al lado de Puyol para decirle algo no muy agradable no un insulto sino decir usted no va a llevar al desastre eso es lo que más o menos le quiso decir no sé si es verdad pero en todo caso si no es verdad muy probablemente lo pensaba a juzgar por lo que siempre ha pensado y luego la compra de destino esto también esto también para para bueno para Pla y para Bersers claro que fue claro fue un golpe es decir puso y quiso bueno quiso quedarse y puso puso a Porcel a Belsar Porcel como director y entonces fue cuando Berser se fue y Pla también y Pla también se fue es decir consideraba que este bueno que este tío había llegado ahí y por decirlo como y se lo iba quedando todo y eso que no conocía lo de Andorra pero y parece que tuvo simpatía por Tarradellas no 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 por Tarradellas tuvo simpatía y Tarradellas además cuando fue bueno antes de dejar de ser presidente de la Generalitat un mes o dos meses antes de las elecciones autonómicas del año del año 80 le impuso la medalla de oro de la Generalitat claro es que todo todo el mundo de Pujol le habían estado negando el premio donador de las letras durante años y años era este mundo eran los que los que Albert Boadella pues en en su aquella trilogía que tiene la que una es sobre Pla Doctor Jekyll y Mr. Pla pues era o Mr. Floyd no me acuerdo pero eran los de Omnium cultural de la época que eran los que daban el premio honor y eran los que sistemáticamente el Pla que era el mejor escritor el más vendido el más leído no le perdonaban la guerra civil y la colaboración con el franquismo etc entonces claro Tarradillas fue un hombre completamente primero porque intimó con Pla ya en el exilio y eso de Tarradillas venía de una tradición de una escena republicana que en la guerra civil también claro pero enseguida Pla se da cuenta de que Tarradillas lo ve mucho como un de gol no por la estatura únicamente que también la tenía sino por una talla política y se da cuenta que es un hombre formado que es un hombre que quiere informarse y eso yo creo que para Pla esto es muy importante que no va sobrado sino todo lo contrario y que persigue realmente pues una restitución de la generalidad pactada sin enfrentamientos creo que Pla ahí ve también esa sentibilidad suya hacia el enfrentamiento político que parece que Tarradillas es una conjunción magnífica porque los partidos no ejercen digamos no están enfrentados entre sí porque hay un árbitro pero claro Tarradillas dijo y cumplió que él volvía y luego lo dejaba a pesar de los intentos que hubo sobre todo aparte en aquel momento el Partido Socialista de Cataluña para proponerlo un poco como candidato pero no Tarradillas no siguió entonces yo creo que esta es una de las razones por las que también Pla de algún modo no podía soportar a Puzol porque Puzol realmente era lo contrario era un hombre que quería el poder que compraba la revista Destino que era lo llama mil hombres este mil hombres una cuestión más alguna pregunta sí por favor una pregunta respecto a Pla nunca pensó en cambiar de residencia es decir mi pregunta es por la situación y por la capacidad que tenía patrimonio fuera contactos fuera hombre viajado nunca pensó cambiar de residencia o sea que amor tendría que tener por su tierra que no le hizo decidir irse en los peores momentos bueno yo creo que su padre muere en el año 44 él es lo que se llama un heredero grabado no sé si en castellano ahora ha un grabado en catalán es decir que no puede vender el más y él pero en cambio es el primogénito por lo tanto es el que realmente se queda se queda allí entonces va construyendo este personaje también él viaja mucho se mueve pero yo creo que no tiene hijos entonces finalmente es el que me parece todavía vive el hijo el heredero actual que es el hijo de una hermana Frank Kerl casada con un precisamente con un alemán el que el que luego heredará el más pero yo creo que él allí aquella es su casa y luego el ambiente de Leufriu de Palafruzell todo eso ahí están sus amigos también Plan era una persona que además tenía unas relaciones de este nivel digamos más importante más importante que hemos visto pero también una persona se llevaba con la gente humilde con la gente normal al revés que les tenía eso se nota mucho en su obra les tenía un aprecio pescadores campesinos gente del propio pueblo de Palafruzell y eso yo creo que también él se encontraba bien ahí es decir que irse lo que intenta sí irse es antes de la guerra lo intenta no fijar la residencia afuera pero hay intentos de encontrar trabajo para salir de España eso sí luego ya después de la guerra entre que no tiene pasaporte hasta no me acuerdo qué año 40 los primeros años finales de los 40 me parece que es cuando obtiene el pasaporte y es cuando vuelve a viajar pero claro él ya tiene yo creo que una visión de la vida y de lo que quiere hacer muy distinto yo no sabía que había estado sin pasaporte no sabía yo no sabía que había estado sin pasaporte sí le retiraron o vaya no obtuvo el pasaporte supongo que un poco por el tema por el tema también de la de su pasado en realidad parece que él se redimió de algún modo al fin al colaborar con el franquismo y sobre todo durante la propia guerra civil la revista destino y también la oficina de prensa salamanca entró por San Sebastián con Manuel Aznar y estuvo en el diario vasco él realmente y era un hombre de Manuel Aznar pero es que Manuel Aznar fue otro al que no le perdonaron Manuel Aznar al cabo de muy poco estar en la vanguardia le salió la plaza de no sé si de embajador en el Vaticano me parece que es y aprovechó y aprovechó la ocasión porque efectivamente bueno porque la vanguardia entonces vino Galensoga y aquello ya fue claro no sé para alguien que había ejercido el periodismo como Manuel Aznar o como el propio Pla no había nada que hacer incluso cuenta Augusto Arsía que fuera en fin muy amigo de Pla y de la familia Godot que él también cuando parece que el conde quiso proponerlo como director el régimen se negó y Augusto Arsía en realidad bueno también es un hombre que desde el principio de la guerra había apostado por el Bando Nacional es verdad que él vivía pasó la mayoría de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra pero es que Augusto Arsía también entró con Manuel Aznar o sea con los que entraron en 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 fin en Barcelona el 26 de enero con Dionisio Riruejo y todos y los que trago con Yahweh se dice así pero pero tampoco es decir aquellos que habían tenido un pasado mínimamente liberal aunque luego hubieran digamos apoyado el el fin el alzamiento y da igual a Campo le pasó un poco lo mismo también también porque Campo estuvo auxiliado prácticamente en Argentina sí sí y yo tengo una pregunta observación sobre todo para Luis sobre la moneda en en porque al principio has leído un un elogio de la del dinero de la unidad monetaria estable fuerte etc me parece muy deseable me ha recordado una un el 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 prólogo el primer capítulo del mundo de ayer Stefan Zweig donde también hay un elogio diciendo bueno el mundo de ayer sobre todo es que era un mundo donde el el fénix o lo que fuera valía lo que valía y no y en cambio ahora ya cambia bueno entonces esto contrasta un poco con su vamos con su consideración y con su admiración por Keine si por donde va si si por donde va si es muy posible que su admiración por Sardam le hiciera le hubiera ser más benevolente con la tiene el tono un poco ligero que para Keine siempre el valor del dinero es decir le parece que es una cosa no se dice un atavismo yo no me acuerdo que tiene en Tractor Monetary Reform que es porque dice cosas muy duras contra contra el dinero contra la convertibilidad del oro es decir el fetichismo de lo que es decir que el fetichismo de la moneda muy sólida de este es algo que es plan si bueno más que una contradicción esto no quiero yo lo menciono en mi artículo más que una contradicción hay digamos una suavización suavización de su digamos pasión por la moneda muy estable él se da cuenta porque cuenta que hay un momento en que Sardam al parecer le dice bueno es que Keine no es tan enemigo de la inflación como parece o algo así es decir que Keine puede afectar la inflación según y como a veces es mejor un poco de inflación que ninguna inflación y entonces Plas recoge este comentario de Sardam y viene a decir bueno yo estoy en control de la inflación pero en fin con cierta consideración no es una contradicción es que él suaviza cuando Keine cuando Sardam le explica la que al final en resumidas cuentas la posición de Keine es decir justamente mire usted a veces es un poco mejor un poco de inflación que que suba el paro muchísimo y tengamos aquí un buen follón pues hay que aceptar un poco de inflación eso es mejor que lo que la la pasión de la estabilidad monetaria absoluta y entonces Plas dice pues tiene razón este hombre hay que estar contra la inflación pero no en fin no de modo absoluto y radical lo dice así muchas gracias por la conferencia que me ha sido muy bien en la de ambos ponentes quería preguntar especialmente a Luis María Linde ya sabemos cuál es la forma de pensar porque además lo ha citado sobre la intervención pública al extraperro que tenía Plas mi pregunta es en los durante el régimen de Franco especialmente los primeros 20 años antes precisamente de la reforma económica del año 59 que pudo decir o pudo expresar lo que pensaba sobre ese régimen que no era socialista pero pero que era extremadamente intervencionista ¿pudo decir lo que pensaba o no lo dijo? Sí yo creo que lo dijo es que lo dijo a su modo claro y el viaje en autobús a mí me parece que es donde más se explotó de un modo claro pues en fin que fue posible publicar el libro si hubiera sido una cosa mucho más agresiva y política el libro no se habría podido publicar me imagino el libro se publicó sin ningún problema con la censura a pesar de que hizo unas cosas tremendas pero hizo un modo pues entre irónico simpático en fin burlón y eso pasó pero que el viaje en autobús seguro que hay más cosas de esa época seguro pero el viaje en autobús es la obra maestra donde viene a contar el viaje en autobús es literalmente una reflexión y un relato que está a medio camino entre la ficción y el reportaje sobre cómo era España pues en plena en plena época de Estraperlo los años 40 45 46 esa época y lo que cuenta por cargo es una economía que funciona de una forma en fin pues como funcionaba aquello lleno de intervenciones en fin de operaciones ilegales pero respetadas toleradas por la autoridad pública más o menos lo que era España y el libro el libro llegó rapidísimamente la tercera edición a la cuarta es decir se vendió se vendió muy bien en aquel momento en el año 42 efectivamente es decir que es verdad que parte del libro había ido saliendo ya en la revista destino en forma de de calendario sin fechas de la columna que tenía que tenía plano pero fue un reportaje efectivamente hizo este viaje luego metió como siempre hacía cosas en medio pero fue un libro que fue tuvo una recepción entre los lectores estupenda y luego del mismo año hay otro libro que es Humor Honesto y Vago que es donde está el artículo este ¿Por qué soy conservador? que también son columnas de destino que está ahí también todo su pensamiento destilado está por ejemplo ese pesimismo del artículo famoso teoría de la propina que dice que hay que partir hay que partir realmente de que esto es un desastre y todo lo bueno que pueda uno vivir pues lo tiene no deberá de considerar como una propina y es mucho mejor eso que tomarse la vida de otro modo es curioso que años muchos años después de de Pla quien dijo algo muy parecido fue Kolakowski el polaco dijo algo la frase de Pla si la recuerdo de la serie de memoria es algo así como la civilización es un enorme sistema de propinas entonces de cosas que la gente hace como propina a los demás no a cambio de algo entonces Kolakowski pues casi medio siglo después dijo lo mismo sin haber leído a Pla bueno quizá no sabemos no sabemos muy bien si Fernando por favor me recuerdo muchas cosas sobre todo yo en el minuto de la famosa entrevista en la que he hecho por Ferencia como él era extremadamente humilde porque en la entrevista todo el rato se está quitando ese importado y además cuando alguna vez le pregunta Joaquín Soler y se revende de lo que ha hecho y dice sí, sí yo tenía que haber sido agricultor yo no tenía que haber salido tenía que haber eso lo dice entonces luego también me ha recordado lo que se ha dicho sobre el notario me ha recordado como él hace la referencia de la iglesia y destaca el papel de la iglesia por su digamos hiperación civil porque lleva los registros de los nacimientos de las bogas de las repunciones pero bueno la pregunta que les quería hacer en este momento ¿cómo está la figura en Cataluña? ¿se habla de él? ¿se estudia? ¿se trabaja? ¿o no? ¿o está más o menos lo olvidado? pero en Cataluña mejor tú yo llevo 20 años mira en Cataluña yo hago con mis estudiantes al inicio de curso concretamente con los de ciencias políticas una pequeña encuesta que es ¿quién ha leído a Pla? y debo decirte que de los últimos cinco años solo este año ha habido un estudiante que sí que había ojeado no he leído el cuaderno gris ¿en qué facultad? en la facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona es decir Pla desgraciadamente hombre en el internet debe salir el nombre pero no se estudia vamos y has hecho la pregunta sin o sea ¿quién ha leído algo? no sí sí se lee se lee se lee se lee más de lo que a veces creemos eso otra cosa es lo que leen otra cosa es lo que leen pero Pla desgraciadamente no no es un libro que se lea en el itinerario diríamos ni en la ESO ni en el bachillerato pero es un problema más general también sí también los libros por ejemplo es es que los libros se leen en la enseñanza pero Rodoreda se lee Rodoreda está todavía se lee sí sí Rodoreda bueno ya me alegra pero si no todo es novela juvenil y poco más clásicos ya no se lee nada y Pla en el fondo es un clásico de la literatura catalana sin duda alguna y además es un clásico muy ameno pero y hay muchos libros de Pla que serían perfectamente pues yo no sé pues todo esto el viaje en autobús mismo ¿no? pues por poner un ejemplo pero es una figura como ha quedado de algún modo acreditado en esta tarde controvertida por las razones que has expuesto en Cataluña no no y eso sigue siendo así y y en fin algo tendría que pasar para que Pla de algún modo bueno pues y es leído porque tú lo sabes bien es decir salen obras de Pla y tal ¿no? y se leen y la cátedra de suce Pla pues tiene es decir tiene una actividad también dentro de Cataluña en fin que de algún modo la figura está allí ¿no? pero tiene esa mácula pretendida mácula que también yo creo que tienen otros o que tenían otros pero que en el caso de Pla pues impide bueno hace que la gente joven en la escuela no no traben conocimiento de Pla esto es así sí por favor la pregunta es para el que lo hicimos gracias a la pandemia o sea se grababan a través de se grababan las reuniones y demás y me pareció fabuloso y y vamos me gustaría que fuera que tuvieran más continuidad porque si se celebran pues esto charlas en Barcelona pues nosotros no las perdemos pues muchas gracias ¿no? y ahí estamos con la Fundación Conversación intentando pues llevar actividades del Club Tocqueville aquí a Madrid concretamente por ejemplo que esto se cuelga inmediatamente después de cada sesión nuestro seminario de pensamiento político donde se trata a un autor y a un libro de referencia y que posteriormente es trabajado aquí aquí en Madrid ¿no? se hacen también cenas hubo una una vez había dejado el Tribunal Constitucional con Encarna Roca por ejemplo ¿no? es decir hay diferentes tipos de actividades a mí a mí me cabía un poco sí asistir online asistir online ah bueno esto sí porque conocimos a una persona brillante Josep Paqués Josep Paqués sí por ejemplo pero bueno que no lo conocíamos y gracias a sí pero yo Josep Paqués Josep Paqués es un profesor de teoría política de la Universidad de Barcelona sí es compañero es compañero nuestro además ahora le han dado la OTAN le ha dado un premio ¿no? porque bueno analiza muy bien todo el tema de los conflictos bélicos ahora con lo de Rusia aparece también en muchos medios de comunicación efectivamente es un colega muy brillante pero bueno también quisiera de algún modo y esto en el ámbito universitario lo hemos visto es decir hay que las actividades online están muy bien pero nosotros lo grabamos y luego pues queda colgado en la web del Club Tocqueville pero hay que ir también volver a la a la presencialidad que es lo que permite socializar es lo que permite ese trato humano ¿no? que de algún modo pues fortalece también ¿no? lo que es la la sociedad a mí me quedaba la verdad pensando en el tren leyendo sobre todo ¿no? ese ese trabajo de de don Luis Linde sobre ese posicionamiento de Pla yo pensaba no sé ahora en Cataluña no digo que fuera socio pero quizás se sentiría próximo a lo que representa en estos momentos el Club Tocqueville en Cataluña creo Pla era lo sabes ¿no? era del Ateneu ¿no? de momento aún tiene el busto no se lo han quitado sigue teniendo el busto allí ¿no? pero bueno pero es cierto que Pla y en eso coincido mucho con ese con ese artículo suyo del año 2003 es el reflejo de un tipo catalán bueno que no es tan infrecuente ¿no? es decir una persona hondamente enraizada y eso explicaría que él no se planteara nunca irse a vivir fuera es decir le encantaba viajar por supuesto pero hondamente enraizada en lo que es si me permite la expresión su patria ¿no? es decir eso que dicen los alemanes lo distinguen muy bien ¿no? lo que es diríamos ser nacionalista y ser patriota ¿no? yo creo que Pla es un buen patriota catalán y un buen patriota lógicamente ama su tierra y a su vez es crítico ¿no? con lo que ve con lo que ve en ella yo creo que Pla de algún modo tiene que ser un referente en esto ¿no? a mi modo de ver y no sé ¿sabes? me escapó un día Pla en una entrevista alguien le le preguntaba catalán español y dice Pla bueno peninsular exacto exacto sí 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 es así y en esto no sé si coincidiría conmigo no sé en lo que comentaba en lo que comentaba Fernando a mí en esa entrevista que sí es una entrevista sensacional ¿no? lo de Joaquín Soler Serrano pero a mí me da la sensación de que Pla era interpretaba papeles como Dalí sí es decir está sobreactuado bueno quizá no tanto como Dalí con el cual por cierto también tenían una muy buena amistad pero es verdad que hay un personaje y él juega el personaje y en esta me acuerdo que además no le dejaron beber porque él bebia mucho sobre todo en los últimos años y hablé no me acuerdo cuando fue con alguien de Televisión Española que estuvo en la parte técnica del rodaje en aquel momento y parece que Vergés que lo acompañó desde esto se filmó en los estudios de Miramar en los entonces eran los estudios de Televisión Española en Cataluña y Vergés se aseguró desde la primera hora de la mañana hasta que se grabó que no había entonces hay un hay un latex también de que le trajeron eso sí hay un vaso parece un vaso de agua pero que en algún momento el agua se convirtió en un gin tonic era como un pacto es decir que en todo caso empieza a beber cuando ya o sea esté en plena entrevista y que no es verdad él esta entrevista tiene momentos completamente maravillosos y incorrectos políticamente por supuesto hoy en día pero incluso en aquel momento y hay un momento que es magnífico en que hay dos veces le dice a Salve Serrano esto no lo ponga que es claro el hombre no tiene conciencia de que está en televisión él nunca él como periodista pues se encontraba con gente que le decía esto ahora se dice off the record esto y decía esto no lo pongan cuando lo estaban realmente claro grabando en directo lo que es divertido porque realmente él sigue con este periodismo digamos antiguo en el que bueno hoy en día también pero la idea digamos de que aquello es un directo y de que él en aquel momento le están grabando pues no sé si es que el gin tonic ya había empezado a hacer efecto pero no la tiene en absoluto hay unas hay unas grabaciones de Joaquín Soler Serrano en radio que se se emitieron en píldoras en Radio Barcelona en los años 61 62 que son interesantísimas también pero que no no sé si llegaron luego a editarse o no esto ya no no lo sé yo las tenía grabadas pero en uno de estos cassettes todavía de la época y no sé dónde las tengo pero yo en el archivo me imagino de la cadena ser en Barcelona lo tienen lo tienen que tener en televisión a la carta no era en youtube en televisión a la carta ven los históricos y hay muchos programas de encuentro ¿cómo se llama? a fondo a fondo sí a fondo no no sí esto sí pero yo yo me refería ahora a unas a estas otras de radio hechas también por Soler Serrano cuando Pla cumple parece que debía coincidir 65 años una cosa así no es el Pla del año de Soler Serrano todavía está bastante en forma pero bueno tocan tocan todos los temas todos los temas digamos que un poco que luego vuelve a tocar en la televisión donde le llama maestro Soler Serrano Soler Serrano es un caso de hombre que destruido también es una persona ahora ya murió pero no destruido es decir que esa persona que había hecho el trabajo que había hecho cuando llega la transición no sé qué justo después no sé qué ocurre exactamente y al final alguien me contó yo tampoco eso lo sé con con absoluta seguridad pero que vivía de forma muy venosa y bueno y que realmente era increíble que nadie se acordara de lo que este hombre había hecho durante tantos años para en el mundo del periodismo sobre todo vivía me parece que vivía en Cataluña en aquel momento pero también es verdad que este tipo de entrevistas han pasado la historia como las de Balvin como los debates de Balvin las entrevistas y pues la televisión ya no tiene nada que ver con esto y bueno ahora están las series los documentales esos que a veces tienen algún interés pero no bien pues finalizamos ya por la hora finalizamos aquí esta tarde planiana con Luis María Linde y Cheve Pericay a los dos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta actividad de la Fundación Conversación y el Club Tocqueville agradecer nuevamente a la Fundación Herrera Oria y al CEU por su hospitalidad para realizar esta actividad hoy aquí y solo terminar diciendo ya que hemos hablado del Pla Liberal que creo que es el 12-13 de mayo Armando lo del ciclo que vamos a hacer conjuntamente la ilusión liberal que está prevista en este ciclo de conferencias mesas redondas que se realizarán en Barcelona concretamente en el Abatoliva el corresponsal del CEU en Barcelona el 12-13 de mayo creo recordar 12 y 13 de mayo el programa se está ultimando por tanto imaginamos que la próxima semana ya se hará publicidad del mismo y por supuesto pues estáis invitados no sé si lo haremos en streaming lo ignoro sino en todo caso se colgará nuevamente pues muchas gracias y buenas noches muchas gracias aplausos 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 aplausos